Bueno, entramos en materia. Han venido a verme dos maestros. ¿Sería una maestra y un profe? Maestro también. Maestro también. Me gusta la palabra maestro más que profesor. Aunque sé que hay diferencia, ¿no? Para la secundaria es profesor y para la primaria es maestro. Pero somos maestros. Somos maestros. Ahí está, ahí está. Bueno, los dos son docentes, maestros, en el Colegio Virgen del Mar de Cabo de Gata. Ellos son José Blanes y Marta Unidad. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Encantado, muy bien. Bien, hay que hacer dos maestros en el plató que no están corrigiendo exámenes y que no están, pues, porque están preparando algo muy bonito para el próximo viernes. Algo que no es la primera vez que lo hacen, pero que además, fijaros, estamos en el colegio donde está, en el barrio de Cabo de Gata. La playa al lado. Música, arte, aire libre, todo se mezcla y sale musiqueando, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, musiqueando en realidad es un tipo de concierto que hacemos a nivel nacional. Sí. Vosotros, digamos, la representación almeriense. Exacto. Representación de 45.000 personas que están apuntadas al mismo evento. Claro, en cambio, señor. Entonces, la verdad que año tras año vamos consiguiendo más gente. Bueno, la confederación de asociaciones de educadores musicales, educadoras y educadoras musicales. Y cada vez se va uniendo más alumnos y más alumnas. Y esto está cogiendo, la verdad, que hay bastante nombre. Así que estamos muy contentos de poder volver a hacerlo. Claro, porque la idea es sacar la música a la calle, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que queremos es todo lo que se prepara en el día a día dentro del aula, que no se quede ahí. Que la comunidad educativa salga y así los niños vivan y vivencien su día a día como una actuación, que eso les da un poquito de vidilla. Y luego, que la gente también sea participante de lo que en los centros pasa, que no seamos una burbuja. Y además será como de manera simultánea todos los centros de Andalucía. Entonces, muy bonito. Ese día es muy musical. Qué bien. Pero claro, se dan todos los centros de Andalucía, pero... Bueno, de España, de España. De España, pero ninguno como en Andalucía. No, me por favor. No tiene la suerte de Andalucía, seguro. Imposible. Seguro. Bajáis la calle y estén en la playa. Claro, no tenemos que preparar atrechos, sino que ya tenemos el cabo de fondo del porcierto y la playa. Bueno, y contadme cómo va a ser la edición de este año. La edición de este año va sobre el rock and roll. Entonces, todas las actuaciones van girando en ese hilo. Y nada, vamos a tener actuaciones de lo más variopinta, van a hacer bailes, instrumentos, van a cantar, incluso van a hacerlo con lenguaje de signos. Y las obras elegidas también son muy variadas. Sí, pues tenemos Nirvana, tenemos Bon Jovi, tenemos los Jackson 5. Extremoduro también. Además, hemos podido invitar también a los coles de las pedanías cercanas de Pujaire de Ruiz, los coles de infantil que tenemos en las pedanías cercanas. y también se unen al guiño que le hemos hecho al rock del Rock in Cabo. En vez de Rock in Río se llama Rock in Cabo. Es una potencia imaginación. Todo va bailando. Qué chulo. Sí. Qué chulo. ¿Y cuál es el programa? ¿Qué hora empieza todo y cómo empieza? Pues mira, empieza el viernes, este viernes 19, a partir de las 10 y media, pues en el Paseo Marítimo. Bien. Por ahí estaremos. Si damos un paseo el viernes a las 10 y media de la mañana por el Paseo Marítimo de Cabo de Gata, os encontramos. Sí, porque vamos a hacer ruido. Haremos un pasacalles previo precisamente para que se sepan por dónde vamos. ¿Cuántos niños se van a implicar en todo esto? Unos 370. Lo dicen como diciendo, sí, papón. Para manejar de tantos niñas. Pero bueno, se manejan no solo con nosotros dos, sino gracias a un equipazo que tenemos en el colegio, bastante, un equipo directivo que no sabe guías por ese río tal y un equipazo de maestros y de maestras que son espectaculares colaborando con nosotros en todo. Hombre, pero lo bonito es eso, ¿no? Que levantáis la mano en el claustro y decir, oye, que este año otra vez participamos en el Musiqueando y todo el mundo diga, venga, adelante, ¿qué hacemos? Vamos, ¿no? Totalmente. Es que sin ellos, si el claustro realmente no apoyara, sería imposible hacer una cosa semejante. A veces nos temen cuando levantamos la mano. Sí, totalmente, claro. Ya están los de música, ya están los de música. ¿Qué vienen? Con los pititos y las cosas. Ya vienen. Pero bueno, la verdad que la respuesta es maravillosa de todos los compañeros y compañeras. ¿Y los niños qué tal? Los niños tienen un ritmazo que yo alucino. ¿Sí? Sí. ¿Hay buena remesa este año? Hay buena remesa, además, precisamente ayer mismo estábamos ensayando un rock and roll del año 50 y decía, madre mía, pero, 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 ¿qué ritmazo tienen? O sea, como lo hagáis así ese día, lo estáis gozando, genial. Es el objetivo. Qué bien. Sí, sí, hay buena remesa. Qué bien. Y esto pone de manifiesto también lo importante que es la música en el aula, ¿no? Exacto. Ya llevamos, llevamos muchos años que la educación musical, pues ya los que impartimos música somos especialistas de música. Entonces, lo llevamos en las venas y llevamos por bandera que pues la creatividad, la creatividad que queremos transmitirle a la alumna y a la alumna, lo importante que es para su desarrollo integral. Entonces, ahí estamos los de música presionando. Para los que todavía piensen que la música, bueno, es una asignatura, venga, pues lo importante son las lenguas y la matemática que no le quito importancia a esas dos asignaturas, ¿no? Pero todo lo que aporta la música al crecimiento, a la educación del niño, eso es brutal. Exacto. Sí, a una disciplina. Entonces, da igual luego a lo que se dediquen, pero eso es una semilla que se planta en cada alumno o alumna que tengamos. Es una disciplina, es eso, es un algo más que llevará para el resto de su vida y luego aparte, bueno, que profesión hay un montón, o sea, que van a ver a muchos músicos, ¿no? Por ahí. Efectivamente, y gente que compagina su profesión con un hobby musical y tocando una banda o tiene un grupo de rock o cantan en un coro o en su casa montado un pequeño estudio y tocan por la batería. O teatro también, que ya no solo la música, el teatro. Correcto. La arte en definitiva, qué bonito. Bueno, y están emocionados los niños, ¿sí? Para el viernes. Sí, ya están nerviosos y nerviosas están ahí ellos preparando los últimos acordes, los últimos golpetazos al cubo de basura que tienen que tocar. Bien, 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 bien. Y las familias también volcadas con el... Imagino que todas ahí estarán el día. la verdad que siempre tenemos buena respuesta de la familia, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que lo bueno es eso, que la comunidad educativa al completo forme parte del proyecto, es el éxito, la clave del éxito, si no, no funcionaría. Pues comunidad educativa del colegio Virgen del Mar de Cabo de Gata, estáis convocados el vier... Me he puesto muy serio, ¿verdad? Sí, sí. Estáis convocados el viernes a las 10 y media de la mañana en el paseo marítimo para flipar con los rockeros que tenéis en casa y que en clase han preparado algo alucinante. Vais a fliparlo. Y los dos ahora están aquí muy modositos, pero antes estaban flipándolos. ¡Moder mío! ¿Te das cuenta lo que hace mi Paco y mi María? Madre mía. Están hablando de sus niños, de lo bien que lo hacían. Bueno, pues, que son vuestros niños en definitiva. Así que lo vais a flipar. Y niños y niñas o no. Hay que decirla con los niños y niñas, ¿no? Que se reparen, que se emocionen, ¿no? Pues sí, que aprovechen esos nervios para disfrutar a tope en cada una de las actuaciones. Y que disfruten muchísimo. Claro. Y una cosa, yo me comprometo, si no podemos ir nosotros con nuestras cámaras, si alguien nos graba, yo me comprometo a emitir esas imágenes después en la tele. Si me las mandáis, la emitimos. Para que se vean en la tele. Y que se vean como cantáis y tocáis y acorreáis el cubo de la basura. O va a dar mucha envidia, ya lo digo. Ya, lo sé. Lo sé. Lo que queríamos hacer. De verdad, ya me gustaría estar haciendo el programa el viernes en Cabo de Gata. Muy bien. Me gustaría a mí. Pero bueno, ¿350 niños? 70, 370. 70 niños. Oye, pues sí que hay niños en Cabo de Gata, ¿no? Cabo de Gata, Pujairi, Ruesca. Claro, ahí estoy sumando a la otra hospedanía, ¿no? Y muchos niños que vienen también de San José, que se nos vienen al cole de Cabo de Gata, allí a la secundaria, así que también tenemos gente de todo el cabo. Claro, pero ahora termina esta actividad, termina el musiquiando, ¿y ahora qué? Una semana de la poesía, no pasa nada. Ah, vale. Y la faz una con otra. Claro. Aquí no se descansa. Esto es como la falla. Cuando se quema ya estamos pensando en la siguiente. Claro, yo pensaba, digo, bueno, pues ahora tienes tiempo para pensar en el fin de curso y tal. No, no, no. La semana que viene, semana de la poesía. Sí. Exacto. Y para fin de curso, ¿qué vais a preparar? Bueno, eso lo vemos tan lejano ya, todavía. ¿Lejano? No, porque tenemos que hacer muchas cosas antes, seguro. Vaya que sí. A pasito a pasito. Vaya profes, ansioso. Vaya maestro, ansioso por hacer cosas. Bueno, el viernes es el día, chicos. Pasadlo muy bien, disfrutad mucho, de verdad. Desde aquí, desde la tele, os mandamos toda la energía positiva para que triunféis el viernes y os divirtáis mucho, que esa es la clave, tenéis que divertiros. Y si os divertís vosotros, se divierten los maestros, pues todo el mundo se divierte. Claro que sí. Oye, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti. Enhorabuena por lo que hacéis. Muchas gracias. Sería mucho más sencillo llegar todas las mañanas a clase y venga, chicos, do, re, mi, fa, sol, y ya está, ¿no? Pero el darle la vuelta de tuerca y el buscar iniciativas que motiven y tal, eso es muy importante. Y no todo el mundo lo hace, así que enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. El viernes a las diez y media en el paseo marítimo de Cabo de Gata. Si estáis por la zona, pues os dais una vuelta. Si no, vais también. Mi parte, ¿vale?